Dice así la palabra del Señor, dice Aquí esta palabra que acabamos de leer es de mucha inspiración para nuestras vidas porque fuimos creados con un propósito. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí, fuimos creados con un propósito. Es decir, que hay una misión establecida de parte de Dios sobre nuestras vidas. Fuimos comisionados, como acabamos de leer, para multiplicarnos, para fructificar, para expandirnos, para tener dominio, es decir, para gobernar sobre las circunstancias, las cosas que suceden en nuestra vida, para expandirnos y para tener posesión aquí en la tierra. Es decir, Dios nos ha creado a su imagen y nos bendijo con estas palabras. Así que si podemos creerlo, estaremos preparados para enfrentar, chicos, cualquier situación. Estaremos preparados para enfrentar quizás las luchas que se pueden presentar, caminos a nuestro sueño, caminos a nuestro propósito. Sé que en la vida hay momentos difíciles. Sé que a veces vienen circunstancias, luchas a nuestra vida, cosas inesperadas. Justamente esta semana estuve orando por una familia, un matrimonio joven, que está pasando, hay unas luchas, una tras otra. Y son cosas que a veces no esperamos, ¿verdad? Porque a veces tenemos momentos de paz, de tranquilidad, pero a veces se levantan cosas que a veces nos dejan un poco descolocados. Pero si confiamos en su palabra, si confiamos por qué el Señor nos ha puesto y nos ha plantado aquí en la tierra y que hay un plan divino sobre nuestras vidas, ¿sabe qué? Podemos hacerle frente a esas situaciones adversas. Porque Dios nos dará la victoria. Dios estará con nosotros y su bendición nunca se apartará de nosotros. Circunstancialmente podremos estar pasando esas situaciones, esos problemas. Pero el Señor nos dará la victoria. ¿Amén? Así que si hoy te encuentras en esa situación, yo quiero animarte. Que hoy yo le pido al Señor, al cielo, que el Espíritu Santo te revele esta palabra, para que traiga paz a tu corazón, porque Dios quiere bendecirnos. Hay planes, hay sueños del Señor para nuestras vidas. ¿Y Él sabe qué? Él nos creó para que fuésemos felices. Él nos creó para que fuésemos completos. Así que arriba ese ánimo. ¿Sí? Si estás pasando alguna necesidad, arriba ese ánimo. Mi palabra que yo le quiero transmitir en esta noche es desafiarte a que puedas creer y a que puedas hacer tuya lo que acabamos de leer allí en Génesis. Porque muchas veces vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Muchas veces vivimos por debajo de nuestras capacidades. Vivimos limitadamente, límites impuestos por los demás o límites impuestos muchas veces por nosotros mismos, estructuras pensantes que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón. Pero Dios nos creó con capacidades. Dios nos ha creado y nos ha dado los recursos necesarios, escúcheme bien, para que pudiéramos establecer, chicos, su reino aquí en la tierra. Así que hoy debes tener fe. ¿Amén? Si andás un poco así medio tristón, quiero decirte que tomes ánimo porque los mejores días vienen para tu vida. El Señor tiene planes contigo, hay propósito divino sobre tu vida. Y quiero decirte que si has venido por primera vez, quiero que escuches esta palabra. El pecado, el vivir lejos de Dios, claro, ¿no? El dejar de cumplir sus mandamientos provoca la pérdida de ese propósito divino. Provoca la pérdida de ese plan perfecto que el Señor tiene para nuestras vidas. Y todo ese potencial que nos ha sido dado a cada uno de nosotros por el pecado, por no cumplir sus mandamientos, eso queda allí, recluido, queda limitado, encarcelado, yo diría, entre paredes que se van engrosando generacionalmente. Por eso que si hoy has venido por primera vez, hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios urgentemente, Señor, te necesito. Porque si no, las historias se repiten de generación en generación. Historias de divorcio, historias de vicios, de maltrato, de malos hábitos, se van repitiendo de generación en generación. El pecado te hace perder ese propósito divino. El pecado, el vivir lejos de Dios, el no cumplir con sus mandamientos, deja de lado ese plan perfecto que el Señor tiene para sus hijos. Así que si hoy estás por primera vez, yo quiero animarte, que hoy podés tener la oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Y Dios te ha traído acá porque el Señor tiene planes con tu vida. El Señor tiene planes contigo. Que quizás que seas vos la persona que se levante allí en tu hogar, en tu casa, para cortar con esa herencia de maldición y que la paz, el amor, la bendición del Señor llegue a tu hogar y que se establezca un nuevo hogar en ese lugar, en esa casa y que las generaciones que vengan sean bendecidas por causa de ti. Amén. La buena noticia es que cuando nos encontramos con Dios, encontramos la libertad. Esa es la buena noticia. Porque volvemos a nuestro propósito original. Él nos guía. Él nos acompaña en nuestro caminar. Él nos acompaña en la vida para que podamos ser esas personas que puedan cumplir ese propósito divino. Es eso hermoso que el Señor ha diseñado para nosotros. Por eso yo, en esta noche, yo quiero animarte. Yo quiero alentarte y decirte que podemos llegar a ser personas ilimitadas. Diga conmigo, ilimitadas en el Señor. Y que quizás, aunque aparentemente tengamos limitaciones, que quizás aparentemente creas que no tienes la capacidad, que no tienes la inteligencia, que no tienes los medios. Quiero decirte que el Señor puede suplirte todo lo que necesitas. El Señor puede darnos todo lo que nos hace falta. Todo lo que a nosotros nos falta, el Señor nos puede dar. Así que arriba, se ánimo, chicas. Chicos, yo les animo, sigan adelante. Que el Señor tiene planes con nuestras vidas. Él puede darnos todo lo que necesitamos para llegar a ser esos jóvenes ilimitados que cumplan su propósito aquí en la tierra. Amén. Amén. Quizás has vivido todo este tiempo por debajo de tus posibilidades. Pero Dios quiere llevarte más allá. Diga conmigo, más allá. ¿De qué es un límite? Un límite es un lugar ahí donde nunca hemos podido acceder. Porque quizás tuvimos miedo, porque quizás pensamos que no teníamos la capacidad. Quizás pensamos que, bueno, que no éramos merecedores, complejos que tenemos. Los límites nos mantienen en un lugar y lejos de otro. A veces preferimos quedarnos allí, porque nos sentimos incapaces. Pero sabe que mi pregunta en esta noche es, ¿qué aspiras en tu vida? ¿A dónde quieres llegar? Porque el Señor quiere que ampliemos nuestros límites. El Señor quiere que nos extendamos. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que avancemos. Isaías 54.2 dice así su palabra. El Salmo 2, versículo 8. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, ¿cuáles son las fronteras de Dios? Las fronteras de Dios son los confines. Dice lo último. Yo buscaba en el diccionario y decía, ¿qué significa lo último? Se refiere al final, al punto más alejado. Y confines se refiere hasta donde se termina la tierra. Y eso es lo que el Señor espera de ti y de mí. Dios espera que ampliemos nuestros límites, que podamos conquistar áreas de nuestras vidas, chicos, que se han mantenido dormidas por tanto tiempo. Áreas de nuestra vida donde nos hemos sentido limitados. Áreas de nuestra vida donde nos hemos sentido perjudicados. Áreas de nuestra vida donde hemos sentido que no hemos podido ser productivos. Que nos hemos quedado postergados. Y a veces esos límites, ¿sabes? Se encuentran dentro nuestro. En nuestra mente, como estructuras allí. O en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Y son como cerrojos. Son como puertas cerradas, puntos de inflexibilidad. O sea, que bueno, que no nos hace reaccionar. Y ahí está, bueno, creemos que no podemos lograrlo. Creemos que no podemos hacerlo. Creemos que, bueno, que no es para nosotros. Creemos que, bueno, que no somos merecedores. Pero Dios quiere que nos extendamos, acabamos de leer. Dios quiere que te extiendas, que crezcas, que avances, que estudies. Que si tienes un sueño, que pelees por ese sueño. Que si tienes un proyecto en tu vida, que pelees por ese proyecto. Que golpees puerta, que te prepares. Eso es lo que anhela el Señor. Él nos ha capacitado, Él nos ha ungido. ¿Amén? ¿Cuántos creen esa palabra? Él nos ha capacitado, Él nos ha ungido. Así que tenés que tener confianza en ti mismo. Porque Dios está contigo. Él puede suplirte todo lo que necesitas. Diga conmigo, todo. Todo. Todo lo que necesitamos. Y en algunas ocasiones, Satanás, el diablo, nos hace creer que hemos nacido para el fracaso. Muchas veces nos hace creer que, bueno, que nunca podremos avanzar. Que nunca podremos conquistar. Él nos quiere hacer creer que quizás en las limitaciones que estamos viviendo hoy. Que en la necesidad que estás pasando hoy. Que en la realidad que te rodea hoy. Lo que te rodea hoy, lo que estás viviendo, ese es tu destino final y para siempre. Pero hemos nacido para el éxito. Somos hijos del Rey de Reyes y de Señor de señores. Así que arriba ese ánimo, hijo. Arriba esa fe. Porque Dios tiene planes contigo. El Señor confía en ti. Él te ha capacitado. Él te ha creado para hacer cosas grandes. Así que a extenderte a derecha y a izquierda. A avanzar, a golpear puertas, a prepararte. El Señor nos ha capacitado. Nos ha dado el talento. Hemos nacido para el éxito. Pero a veces es difícil, nos es difícil entender esto. Y nos pasan los años. Y nos mantenemos allí postergados en la vida. Porque creemos que no podemos hacerlo, que no podremos lograrlo. Porque fíjese cómo se puede entender que Dios nos ha creado para el éxito. Que hemos nacido para el éxito. Pero hay límites que nos mantienen allí en el fracaso. Y que nunca podemos avanzar. Y todo lo que empezamos, lo dejamos por la mitad. ¿Conoce gente así? Que todo lo que empieza, queda a la mitad, de camino. Y allí se levanta la inconstancia. Yo siempre digo, la inconstancia es un enemigo destructivo. Es el ingrediente perfecto para el fracaso. La inconstancia. ¿Cómo puede ser que hemos nacido para el éxito? Pero que Dios nos ha creado para ser productivos. Pero vivimos. Hay límites que nos mantienen en la improductividad. Porque creemos que no tenemos los recursos. O porque no tenemos, bueno, los medios. O no nos creemos que somos capaces de lograrlo. ¿Cómo se entiende que nacimos para fructificar? Y hay límites que nos mantienen allí en la improductividad. Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero vivimos como mendigos y en el pecado. Dios nos creó para ser visionarios. Pero hay límites que se levantan como muros delante nuestro. Allí, si nos hacen ser ciegos y sin rumbo en la vida. Como muros que no nos dejan ver. Nunca tenemos metas claras. No sabemos a dónde vamos. Empezamos, pero no sabemos a dónde vamos. Nos cansamos en el camino. Pero hoy vamos a declarar que el Señor nos sacará en victoria. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos llevará más allá, escúcheme bien, de nuestros límites, de nuestras fronteras naturales. Él nos llevará más allá de nuestras fronteras mentales, de nuestras fronteras físicas. Y sabe que Él nos hará sobrepasar todo límite generacional. Él nos hará sobrepasar todo límite. Y nos hará libre del temor. Nos hará libre del fracaso. En el nombre de Jesús. Su bendición estará con nosotros. Debemos acercarnos a Dios. Diga conmigo, ¿debo acercarme a Dios? Ir a Él con mis limitaciones. Hay una historia en la Biblia, en Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 17, una historia muy conocida. La mujer, ¿recuerdan? La mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Y vivía allí su vida postergada. Un espíritu de enfermedad y transitaba así. Su vida ligada a la soledad, a la improductividad. En una cárcel de maldición y de limitación. Yo no sé lo que te tiene postergado hoy a ti en tu vida, lo que te tiene allí limitado. Pero si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si vamos a Él, el Señor nos dará la libertad. Si vamos a Él, el Señor proclamará la libertad sobre nuestras vidas. Yo no sé cuál es el límite que te tiene allí, en un quieto, en un lugar, postergado por años, en la improductividad. Pero quiero decirte que en Dios encontrarás esa libertad. Y allí estaba esa mujer, 18 años, su vida postergada. Y me gusta el versículo 12. Dice que Jesús la vio. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús la vio. Y Jesús la ve y cuando la ve, la llamó. Yo quiero que usted pueda imaginarse ese cuadro, esa mujer allí, encorvada por años, caminando, sin ni siquiera poder ver quién tenía enfrente. Pero ¿quién estaba allí? Jesús, el autor de la vida. Y cuando Él la vio, Él declaró una palabra sobre ella y esta mujer fue libre. Cuando esta mujer, limitada por tantos años, estuvo allí, cerca de Jesús, Él tomó, la tomó de su mano y proclamó su libertad. Y esta mujer dice que se paró derecha y caminó y fue sana, fue libre. Y así quiere el Señor hacer en esta noche contigo. Él quiere proclamar tu libertad. Él quiere que seas libre de todas esas ataduras. Quiere que seas libre. Yo no sé, cada uno se conoce íntimamente. Claro que sí. Pero para proclamar tu libertad, debes moverte hacia Él. Para que el Señor proclame tu libertad, debes ir hacia Él. Que hoy puedas allí donde estás levantar tu mano y decirle, Señor, te necesito. Señor, yo quiero que en esta noche puedas proclamar la libertad sobre mi vida. Libre de mis temores, Señor. Que yo en esta noche, a partir de esta noche, pueda ser libre de mis pecados. Pueda ser libre de mis vicios, de mi baja autoestima. Decirle, Señor, te necesito. Señor, hoy estoy aquí. Señor, me dirijo a ti para decirte que me hagas libre de lo que me ha tenido limitado tantos años, postergado tantos años en la improductividad. Dios quiere que nos movamos hacia Él. Ahora debemos hacer algo para ser libres. Para ser libres. Debemos hacer algo. Diga conmigo, tomar una decisión contundente. ¿Qué significa eso? Que debemos alejarnos del pecado. Debemos alejarnos de las cosas que nos dañan. De personas que son de mala influencia para nuestra vida. Saber decir no a lo que miras y saber decir no a lo que escuchas, que limita tu crecimiento en el Señor. Esto es para valientes. Esto es para valientes. Cada uno, ahí nos conocemos. Nuestras debilidades. Conocemos nuestras fallas. Conocemos lo que nos daña. Namán detrás, ¿recuerdan a Namán? Detrás de ahí de su apariencia y de toda su armadura. Él en la intimidad podía ver la podredumbre de la lepra que tenía en su cuerpo. Hoy es tiempo que el Señor proclame tu libertad. Pero hay cosas que debemos hacer. Hay cosas que debemos dejar. Hoy en esta noche vamos a hacer un pacto con el Señor. Y dejar de lado todo aquello que sabemos que daña nuestra vida. Que sabemos que daña nuestro crecimiento. Que sabemos que daña nuestra intimidad con Él. Porque el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere que nos extendamos. El Señor quiere que conquistemos. El Señor quiere que podamos llevar adelante sus propósitos y sus sueños. Que puedas cumplir el propósito divino de Dios en tu vida. Para que seas un joven y una joven feliz. Para que puedas engendrar hijos felices. Para que puedas tener el día de mañana un matrimonio feliz. Ahora parte de tu recuperación será ponerte de pie y creer que Dios está contigo. Sabiendo que Él estará a tu lado. Que Él te levantará. Que levantará tus brazos cuando estés caído. Que te dará el carácter. Que te dará la autoridad. Que te dará la fuerza. Esta mujer fue libre. Acabamos de leer su historia. Porque Jesús la libertó. Tú vences. Porque Jesús venció primero en la cruz del Calvario. Tú y yo vencemos porque Jesús venció primero en la cruz del Calvario. Así que arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo. Que hay esperanza. Hay esperanza. Debes identificar qué es lo que te está dañando. Porque hasta que no identifiques cuál es tu mal. Hasta que no identifiques el origen de tu mal. Eso siempre te mantendrá cautivo. Hasta que no reconozcas a lo que estás ligado. Y que sabes que te dañan. Eso te limitará. Eso te limitará. Y todo lo que has soñado. Quedará allí. Postergado. Todo lo que anhelas en tu corazón. Quedará allí postergado. Ahora yo vuelvo a preguntar. ¿Cómo alguien. Que fue creado para ser ilimitado. Puede vivir limitadamente. ¿Cómo alguien que fue creado para ser ilimitado. Todos sabemos que la fe viene por el oír. Pero sabe que la duda viene por oír lo incorrecto. Es decir, la fe viene por oír. Pero la duda también viene por oír. Así que debes aprender a discernir. ¿A quién abres tu corazón? ¿A quién escuchas? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Cuál es tu confesión acerca de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué palabras salen de tu boca en referencia a tus hijos, los que están casados, a tu esposa, a tu esposo? Porque si quieres ser ese hombre y esa mujer ilimitada, deberás tener fe. Deberás hablar palabra de fe. Tu vocabulario debe cambiar. Confesando y accionando, digan conmigo, confesando y accionando. No solo confesar palabra de fe, sino accionar en fe. ¿Qué significa esto? Para que puedas ver un cambio en tu vida, algo tienes que hacer. Algo diferente tienes que hacer. Si tienes que estudiar, estudia más. Levántate más temprano. Sé el mejor en tu trabajo. ¿Sí? Demuestra que eres una persona prudente, que eres honesta, que tienes disposición, que eres respetuoso. Así, de esa manera, las puertas se te abrirán. De esa manera, las puertas se te abrirán. Y tu nombre será puesto en alto. ¿A quién escuchas? ¿Qué miras? ¿Qué palabras entran a tu corazón y a tu oído? Porque la fe, como le dije recién, viene por el oír. Y la duda también viene por el oír. ¿A quién vas a escuchar? Marcos, capítulo 4, versículo 24, dice, Prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Nunca escuches las voces de derrota. Escucha a la gente que te inspira. Escucha a tus líderes. Escucha a tu pastor. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjese lo que dice el verso, estábamos en Lucas, el versículo 14. Lucas 10, Lucas 13, perdón, versículo 14. Cuando Jesús está allí en el templo y proclama la libertad de esta mujer, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanos. Y no en el día de reposo. El principal de la sinagoga, enojado, le dice a Jesús, ¿por qué estabas sanando el día de reposo? Quizás por mucho tiempo se has estado escuchando las voces incorrectas. Quizás por mucho tiempo se has escuchado las voces incorrectas que te han mantenido allí detenido, te han mantenido allí dormido. ¿Cuántas y por cuánto tiempo has estado escuchando a los principales que hablaban a tu corazón y a tu oído? Y a veces somos tan influenciables, a veces no tenemos nuestra estima, nuestra estima no es la correcta, porque tenemos complejos, hay cosas en el corazón que no han sido sanadas aún, hay cosas que todavía no han sido restauradas en nuestra vida. Y somos tan influenciables por lo que oímos, porque quizás hay cosas que todavía no se han solucionado en nuestro corazón. Porque a lo mejor cuando necesitabas la palabra de amor de la persona que más amas, nunca la tuviste. Cuando necesitabas recibir el apoyo de los que te rodean en tu casa para cumplir tus sueños, tus proyectos, nunca lo tuviste. Y siempre te viste condicionada quizás por tu entorno familiar. Pero el Señor puede cambiar nuestra herencia. El Señor puede cambiar nuestra herencia. Cierra tus oídos a la palabra incorrecta. Cierra tus oídos a la palabra de derrota. Porque Dios quiere desatar tu vida limitada, postergada, porque Él aún tiene planes contigo, hijo. El Señor aún tiene planes contigo. Así que cierra tus oídos a los principales que hablan de derrota. Y abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a la gente y tus oídos a la gente de fe que te inspirará. Porque tienes un destino en el Señor. Porque tiene planes el Señor contigo. No tienes por qué ser un joven, ser una joven ligada al fracaso. No tienes por qué ser una joven ligada a un joven ligado a la improductividad, a la mediocridad. Por el contrario. El Señor quiere levantarte a los mejores días. Que puedas caminar en ese propósito divino. Porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y ¿sabe qué me gusta cómo termina esta historia? Dice que al decir estas cosas, la gente se avergonzaban todos sus adversarios. En el versículo 17. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas hechas por Él. ¡Guau! Te regocijarás por todo lo que el Señor hará en tu vida. Te regocijarás. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¡Ay! La Biblia está llena de historias. De gente limitada. Hombres y mujeres. Limitados. Pero que le creyeron a Dios. Tuvieron que hacerle frente a esas estructuras pensantes. De creer que no podían. De creer que no eran merecedores. Tuvieron que vencer el temor al fracaso. Tuvieron que vencer crisis de identidad. Y cuando ellos lograron vencer eso, la victoria se las dio el Señor. Y pudieron levantarse como hombres y mujeres. Que sus historias están en la Biblia para inspirarnos, para animarnos. Hay un hombre, Mefiboset. En segunda de Samuel. Mefiboset, si todos conocemos la historia, fue el nieto del rey Saúl. Y hubo una gran batalla. Y dice que la nodriza de él, escapando de esa batalla, huyendo, lo llevaba en brazos. Y él se cayó y quedó lisiado de sus dos piernas. Y en esa batalla murió su abuelo, que era el rey Saúl. Y su padre, que era Jonatán. Y se fue a vivir a un lugar lleno de caos, de pobreza, de ruina, de desolación. Y no se comportaba como el nieto del rey. Se conformaba con vivir allí, en la pobreza. Ni siquiera reclamaba sus derechos, quizás no sabía cuáles eran sus derechos. Vivía sumergido allí en sus complejos, Mefiboset. Eran tantos sus complejos de inferioridad, de sentirse menos, que hasta llegó a decir de su propia boca que se comparaba a sí mismo como un perro muerto. Fíjese en el estado que se encontraba ese hombre. Dios quiere que puedas superar, escúchame bien, las tragedias que alguna vez marcaron tu vida. Dios quiere que te puedas poner de pie, que puedas cambiar allí tu mente, tu mentalidad, quizás de conformismo. Porque Él quiere ayudarte a levantarte a los mejores días que vendrán. Él te dará, te capacitará para hacerle frente a los obstáculos que te presentará la vida. Porque tú no naciste para dar lástima. No hemos nacido, no estamos aquí en esta vida para dar lástima. Ni para vivir en forma limitada, chicos. Dios quiere que seamos libres, que puedas ser libres de todo tipo de esos complejos, de ataduras que tienes en tu mente, que no te permiten avanzar, que no te permiten crecer, que te tienen allí limitado, que quizás hasta te hacen creer que ni siquiera puedes llegar a ser una persona creativa, una persona productiva. Dios tiene un plan diferente. Que no te limite ni siquiera, ni siquiera el lugar a donde vives. Que no te limite ni siquiera la familia que tienes. Porque muchos podrán decir, sí, pastora, si usted supiera de dónde yo soy. Si usted conociera quiénes son mis padres, quiénes son mis hermanos, quién es mi familia. Que no te limite en el ambiente donde vives. Porque tú no dependes de eso. ¿Saben lo que le pasó a Jesús? Jesús cuando hacía, estaba haciendo sus milagros, comenzó a realizar sus milagros, la gente le preguntaba a Él y a sus discípulos, ¿de dónde era? De Jerusalén, decían ellos. ¿Y saben lo que decían? Algo bueno puede venir de allí. Al mismo Jesús. Algo bueno puede vivir, venir de allí. Dios nos ha diseñado para cumplir nuestros sueños, chicos. Y somos más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Saben cómo termina la historia de Mefiboset? Dios hizo que David, el rey David, lo llamara, lo buscara. Y lo colocara en su lugar de bendición y Dios lo redimió, lo libertó de sus temores, de sus complejos. Y Mefiboset terminó sus días viviendo allí en la abundancia, en la prosperidad. Y todos los días comía, dice la palabra, que comía en la mesa del rey. Esa es la historia. Así termina la historia. Así que arriba se ánimo. Arriba se ánimo. Nada puede detenerte. Nada, nada, nada puede detenerte. Escucha la voz de Dios. Solo escucha su voz. Escucha lo que Él cree de ti. Escucha lo que Él piensa de ti. No te enfoques en lo que tú crees. No te enfoques en lo que no puedes hacer. No te enfoques en tus fracasos del pasado. No te enfoques en lo que crees que no podrás lograr. Porque el Señor te sacará en victoria. El Señor te hará que te extiendas más allá de tus límites. Porque por eso te ha capacitado. Por eso Él te ha ungido. Esfuérzate. Prepárate. Golpea puertas. Estudia más. Prepárate que el Señor te va a abrir una puerta. La gracia del Señor descenderá sobre tu vida como nunca antes. Él va a honrar tu fe, hijo. Él va a honrar tu fe. Él va a honrar tu fe. Tu perseverancia. Tu carácter. Y te levantará. Y vivirás los mejores días. Porque los mejores días están por venir. Porque la gracia del Señor no se apartará de ti. Si te mantienes fiel. Si te mantienes fiel a Él, el Señor estará contigo. Ponete de pie en esta noche. Si pueden venir los músicos. Que el Señor en esta noche te pueda hacer libre de los fracasos y de esas estructuras pensantes. Que hoy en esta noche puedas encontrar la libertad en Él. Porque Él declaró que vendrá gozo a tu vida, hijo. Que vendrá satisfacción. Y que podrás cumplir allí todos tus anhelos. Pero te tienes que atrever a dejar de lado tus complejos, tus limitaciones y creerle a Dios. Dios, debes atreverte a creer que estás aquí en esta tierra. Que el Señor te ha preservado. Que el Señor te ha preservado hasta este día. Porque Él aún tiene planes contigo. Y yo no sé lo que te ha tocado pasar. Pero si estás aquí es porque el Señor ha preservado tu vida hasta este día. Porque aún tiene planes contigo. Aún tiene planes contigo. Aún tiene planes contigo. Y el diablo querrá allí minimizarte. El diablo querrá ahí hacerte sentir que no eres merecedor, que no tienes la capacidad. Querrá desenfocarte. Querrá robarte la bendición que el Señor tiene para tu vida. Pero nada ni nadie podrá abortar los propósitos de Dios que hay para ti. Si te mantienes fiel a Él. Si cumples sus mandamientos. Si caminas con su palabra. Nada ni nadie podrá abortar ese propósito divino que hay sobre tu vida. Si hubiera pensado yo unos años atrás, 15 años atrás, quizás jamás me hubiera imaginado que yo hubiera estado parada aquí. Hablándole a ustedes. Predicándole. ¿Por qué? Porque siempre sentí que no tenía la capacidad para hacerlo. Que no iba a poder hacerlo. ¿Sabe que yo soy farmacéutica? Y elegí esa carrera, primero, bueno, porque me gusta la química. Pero segundo, porque me aseguré que no había exámenes orales. Fue lo primero que me fijé. Solo una materia, botánica, en toda la carrera, era oral. Y yo le tenía pánico. Porque me aterrorizaba estar parada delante de una persona y tener que hablar y tener que expresarme. Y bueno, llegó ese día. Creo que era en tercer año. ¿Cómo creen que me fue? Mal. Porque creí que no tenía la capacidad para hacerlo, que me ponía nerviosa y que no me salían palabras. Gracias a Dios que la segunda vez que fui, la misericordia de Dios me la hizo aprobar. Pero que yo esté parada hoy aquí, yo considero que es un milagro. Porque tuve que romper en mi vida con estructuras pensantes, de que no podía, que no lo iba a lograr, que no era capaz. Pero el Señor en su bendita misericordia tuvo que hablar a mi corazón una y mil veces. No una, una y mil veces para decirme que había un propósito divino sobre mi vida. Que el Señor quería usarme. Que había cosas que yo tenía para decir que gente que tenía que escuchar. Y yo no me pude poner a pelear con Dios. Yo dije, Señor, que se haga a tu voluntad. Como tú quieras. Que tú me ayudes. Que tu gracia descienda sobre mi vida como tú quieras. Y que puedas usarme como tú anhelas. Y cuáles son mis propósitos. Yo estoy dispuesta a cumplir tu propósito divino en mi vida. Pero tuve que aprender a romper esas estructuras pensantes que tenía en mi mente y en mi corazón. De lo que no lo lograría, que no podría hacerlo. Por eso te hablo en esta noche hoy. Para animarte. Para decirte que en el Señor somos más que poderosos. Que el Señor nos hará vivir cosas que nunca hemos imaginado. Y el Señor nos hará vivir cosas que ni siquiera podíamos pensar que pudiéramos hacerlas con nuestras propias fuerzas. Pero si no es por su fuerza, si no es por su gracia, si no es por su unción. Nada seríamos. Yo quiero levantar tus manos allí. Que hoy puedas levantar tus manos y hacer un pacto con el Señor. Y decir, Señor, hoy me pongo de acuerdo contigo. Y declaro que mi vida limitada por tantos años, por tu palabra, es desatada a partir de esta noche. Que mi vida limitada, postergada por mis complejos de inferioridad, por creer que no lo puedo, por creer que no lo merezco. Se corta ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que una vida, Señor, ilimitada, comienza a ser. Que una vida ilimitada comienza a ser. Que una vida ilimitada comienza a ser. Que todo el propósito divino que tienes en mi vida será cumplido en ti según tu voluntad. Porque yo estoy aquí dispuesta a aceptarlo. Señor, oh, Señor, que esta noche puedas hacer pacto con el Señor. Que en esta noche puedas allí, por un minuto, examinar tu corazón. Y por un segundito decir, a ver, ¿qué piensas de ti mismo? Por un segundito, a ver, ¿cómo te definirías, hijo? ¿Cómo te calificarías? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Porque el Señor tiene el mejor concepto de ti. Si te atreves a creerle. Mira, yo te desafío a que te entrenes para romper un récord. ¡Wow! Que te entrenes para romper un récord en tu vida. ¿Qué significa esto? Ir más allá. Avanzar. Ir más allá. Es decir, no me puedo conformar con ser allí un joven, una joven limitada, postergada por cuestiones, por cosas de la vida que me han pasado, por estructuras que tengo de mi pasado, por mi baja autoestima. Hoy declaro en el nombre de Jesús que me atreveré a ir un récord. Voy a entrenarme para romper un récord. Diga conmigo, voy a entrenarme para romper un récord. Voy a ir más allá de mi fuerza. Voy a ir más allá de mis límites. El Señor estará contigo. El Señor estará contigo. Disciplina tu cuerpo. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo a quién abres tu corazón. Disciplina tu lengua. Cuida tu hablar. ¿Qué palabras salen de tu boca, de ti mismo? Porque el Señor no hace cualquier cosa. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios con un plan divino sobre tu vida. Nunca creas que no puedes hacerlo porque en Dios sí podrás hacerlo. Nunca creas que no podrás lograrlo porque en Dios sí lo vas a lograr. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca creas que no podrás hacerlo porque en Dios sí lo vas a lograr. Nunca creas que no podrás hacerlo porque en Dios sí lo vas a lograr. Gracias.